Bueno mis queridos trova amigos, les tengo buenas noticias. Recuperamos trovas del primer rey nacional de la trova, Gregorio Becerra, y se las voy a poner ya mismo. Aquí trova con Leonel Guillén. Este es Guillén. Este es Guillén. Ese fue Gregorio, ese fue Gregorio. Huelve Guillén. Bueno, vamos a hacer un trabajo de digitalización, de ecualización del audio que nos quede bien bacano. Pero miren esa tonada, escuchen esa tonada. Esa era la tonada de la trova al inicio, en el año 75. Qué musicalidad la del primer rey nacional de la trova, Gregorio Becerra. Ya me había dicho Augusto Vázquez, el primer organizador del Festival Nacional, que la trova de Gregorio Becerra se podía bailar. Qué alegría, muchachos. Les recuperamos la voz del primer rey nacional de la trova. ¿Ese es Guillén? Ahí es. ¡Opale, muy bien! ¡Opale, muy bien! ¡Opale, muy bien!